El gobernador del Valle del Cauca recibió de manos de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación la Orden Pedronel Ospina Vázquez en grado Gran Cruz Extraordinaria al emprendimiento, productividad, competitividad y la responsabilidad social, empresarial, pública y privada como un reconocimiento a la denodada labor que en este sentido adelanta al frente de los destinos del departamento. Significa el reconocimiento a lo que hemos venido haciendo en la gobernación en los últimos dos años. Recibimos un departamento con 435 mil millones de deuda y hoy en día hemos pagado más de la mitad, o sea, 235 mil millones. Es un gobierno oficioso que ha administrado bien sus finanzas y estando en el 550 también venimos haciendo muchas obras. El acto se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Ha sido un gran gobernador, ha sacado a ese departamento de la pobreza, de las cruentas deudas que tenía. Entonces para nosotros ha sido un honor hoy poderlo condecorar y hacerle un reconocimiento de su labor.